Te salí, te esperaba, ningún texto, ni llamada Pensé si me dañás, yo por qué me quedás Y ahora pienso que el amor no es como me lo contaban Casi siempre hay malo y si no hay daño no siento na' Sé que hay algo mal en mí, si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada ¿Cuántas veces me mentiste? ¿Cuántas veces tú te fuiste? ¿Cuántas veces me dijiste enojado que ya no me amaba? Como tonta todo te perdonaba, entendí que el problema que soy yo Que me queda bien estar en el infierno Que me pusieron calor y que yo elegí el invierno Sé que hay algo mal en mí, si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Sé que hay algo mal en mí, si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Ya no me cago, si de lo bueno me alejo Que estoy llena de complejos, pero eso no es una excusa Rompí un espejo, serán diez años de mala suerte Y mi vida como una montaña rusa Mi corazón se siente viejo, está cansado, está desilusionado Las personas son confusas Yo pensé que si no era buena, las cosas buenas llegaban Pero papi solo fui una niña ilusa Sé que hay algo mal en mí, si fue yo la que lo elegí Verme por siempre en la oscuridad de tu mirada Sé que hay algo mal en mí, si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche sola esperándote en mi cama Y si fue yo la que lo elegí